La segunda temporada de El Hotel de los Famosos ya tiene lista de convocados. Se conocieron quienes serán las celebridades que formarán parte de la nueva edición del reality del 13. Luego del increíble éxito que tuvo la primera temporada de El Hotel de los Famosos, los mandamases del 13 ya comenzaron a idear la segunda entrega del certamen que condujeron Pampita y El Chino Leonis. Al hablar sobre la nueva edición de El Hotel de los Famosos, Laura indicó, vamos a ir a los primeros cinco preseleccionados del Hotel de los Famosos. Inmediatamente, el panelista Leo Arias comentó que son 50 las figuras que fueron convocadas para El Hotel de los Famosos. Uno de los que pisa fuerte y seguramente lo veremos en la nueva emisión del reality del Canal del Sol es Christian U, quien fue el ganador de Gran Hermano 2011. Es un jugadorazo y es uno de los que está en la lista, explicó Leo. Para sorpresa de muchos, una de las figuras que podrían estar en la segunda edición del programa sería More Real. Del mismo modo, Arias señaló que Adriana Aguirre es otra de las convocadas para El Hotel de los Famosos. Más allá de la edad, es una mujer que tiene físico y está entrenada. Quieren que ocupe el lugar de Matilda Blanco, confesó el periodista. También, en Gossip contaron que el estilista y amigo de Wanda Nara, Kenny's Palacios, está en la lista de los que integrarían el staff del ciclo de celebridades. Este es muy importante por la información que tiene, con Kenny's Palacios buscan que hable. Para finalizar, los productores del Hotel de los Famosos pensaron en incorporar al programa Mónica, la mamá del ocho loxizano. Es otra de las que suena fuerte. Esta es una lista larga, pero de ahí, hay que ver el tema de la guita, manifestó Leo. El chino habló sobre el Hotel de los Famosos.Hace unos días, el conductor del Hotel de los Famosos estuvo como invitado en Lam, el programa que conduce Ángel de Brito, en donde habló detalles de su relación laboral con Pampita. En este tenor, el chino expresó, ella es una mujer con mucha templanza, nunca habíamos trabajado juntos. A mí, me transmite mucho respeto, mucho cariño. Podría decirte que siento como que somos un poco amigos. Eso me permitió profundizar mucho más, te empezás a encariñar.